¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Venga, que para esto soy bueno, compadre! ¡A romper Madre en Asesino de Infinity! ¡No huyas, cobarde! Eres una prostituta de mierda, ¿lo sabías? Es una piruja, güey. Una piruja es lo que eres. Es que, no mames, no la vio de llegue, güey, y dijo a la verga. A la verga Halo, dice. Yo quiero ser como Ana Guevara. Dice, a la mierda del enemigo. Yo quiero ser corredor olímpico. Y se fue a chingar su madre, güey. Esas se llaman maricas. Uy, ¿dónde está, güey? A ver, espérate. ¡Surprise, bitch! ¡Ah, ni pedo, ni pedo, ya! Ya había aguantado mucho. A ver cuánto maté. Llevo tres. Híjole, ese cabrón estaba a punto de caramelo, ¿eh? Ah, por si no se ha muerto, güey. Aunque lo dudo. ¡Ah, la mierda! ¡Joder, joder, joder! Me salvé, güey, pero por un pelito de rana calva, ¿eh? Ah, vete a la mierda. Si quieres matarme, ven para acá. Ah, pero le reventé un talegazo, por lo menos, ¿eh? Digo, no se fue libre. No se fue limpio, el hijo de la chingada. Güey, esta mierda, güey. ¿Por qué mierda no explotó la puta bomba cuando yo apreté el gatillo otra vez, güey? Explotó cuando se le hinchó el huevo, cabrón. ¡Surprise! No, 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 como que ya tenía bastante tiempo que no jugaba esta madre, señores. Como que... Me estoy apendejando mucho, ¿eh? ¡Bien! Afortunadamente me dieron a mí el... ¡A la verga! No importa. De todas maneras, esa verga se iba a morir. A ver si, a ver. Suministros listos, vamos a agarrar esto. Bien, nada más que este lo voy a sacar de repente así. ¡Pum! Para darle el talegazo. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ay, jódete, güey! ¡Ay, me mató un maldito sniper! ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Genial, güey, genial! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah, este vato traía... Traía vida extra, güey! ¡No, olvídalo! ¿Qué pedo, qué pedo? Yo vi que alguien salió volando para arriba. ¿Cómo son niñas estos vergas, güey? ¿Eh? No, güey. No son niñas, güey. Son algo más que niñas, güey. Me pillo, es imbécil, güey. ¡Ve, ve, ve, qué mamada! A ver qué mamada. De pura pinche mamada, güey. En la punta del pie me pillo. A la verga. Desenfundo el sable, ese vato, el machete, cabrón. Güey, ¿por qué puta madre explotó, güey? ¿Qué pedos hacen estos vatos? ¿Qué maldita magia negra hacen? ¡Puta madre! Estoy felizmente atacando a esta gente, güey. De la nada, pum, explotó a la verga. ¡Ah, hijo de su perra madre, güey! ¡Venga, maté a uno, por pendejo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Por qué me mató de uno si yo tenía el escudo entero? ¡Es imposible que me matara de uno! ¡O sea, no mames! No traía escopete en las manos. Y por más que me hubiera dado un cachazo, no podía matarme de un cachazo, güey. ¡No, no se puede! ¿Qué pedo con esta mamada? Ahora resulta, verga, que deja a uno deslugar unos días, güey. Y a la chingada, todo el puto mundo es más poderoso que tú. ¡No mames, cabrón! ¡Ja, la verga! ¡Ja, su puta madre, güey! ¡Váyanse a la mierda! ¡Vete a la mierda! A ver, cala verga, güey. No, estuvo de la mierda esta partida, sinceramente. De la mierda. Pero es que ya tenía por lo menos unos... No sé, como un mes, o si no es que más, que no jugaba este juego, señores. Por cuestiones de subir otros gameplays, los World Trucks que se me amontonaron y todo ese pedo. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado este gameplay. Recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar y compartir el video. Y también recuerden que abajo en la descripción está el link de mi Twitter y de mi Facebook para que me sigan y estemos en contacto. Yo soy Ramey Cadenas y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!